Bueno niños, aquí voy a dejarles este video para que sigamos practicando lo que es el baile de la chicha. No se olviden los elementos, lo que es el palo de escoba, lo que son los tres zapatos, tres chancletas, y lo que es este. Nuestro elemento de trabajo para utilizarlo sobre la cabeza, que es una lata, donde la llenamos hasta la mitad de arena y después la tapamos con una cinta. Entonces, a continuación, les dejo los pasos explicaditos para que lo puedan trabajar y lo puedan seguir mejorando cada vez más. Entonces, vamos con todo. Primera figura en el puesto, adelante y atrás. Segunda figura, espaldeado, dos por derecha, dos por izquierda. Figura del ocho o infinito, dos veces. Figura del círculo, en esa caja, dos por derecha, seis veces. ¡Va! 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 Tiro entorbe, uno, una por derecha, una por izquierda. Figura en V, iniciamos por derecha, dos por derecha, dos por izquierda. V, iniciamos por derecha, dos por derecha, dos por derecha.